Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, le gustan las movies de los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Si van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que se nivela yo, el primero en mi remitorio. Si van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que no hay veloque, hay funeral de un miro en mi toro. Toda la media coqueta, tiene la combi completa, mientras me baila yo quemando unas feta, hoy nacimos las maletas, en la botella con maldita quemamos la discoteca. Con Peni, a Luis Camifreni, son piqui en tu bol que la tenis, me saco, chivo, puti, no yo si peni, pues te la clico vamos pa' Deni. Luego pa' rentar, te doy la champaña, mientras que te bañan, con la muerte danca, le ponte ready pa' la maranca, que te sepa ganar y no da tu caña. Si la gasta brilla en el arco fabuloso, el grande ante los poderosos, le gusta la movida a los mafiosos, ellas tienen un cuerpo prestigioso. Si van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que no hay reloque, hay funeral de un miro en mi toro. Si van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que no hay reloque, hay funeral de un miro en mi toro. Yo y yo estoy solo, desde septiembre, pero no solo tengo mi victoria siempre, que no tienen pobre, claro que no entiende, hoy tienen regalo y nos estamos en diciembre. La, me gusta porque no me se leía pura candela, que la cantas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, le gusta la movida a los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que no hay reloque, hay funeral de un miro en mi toro. Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le ponen odio, hoy hay un tiempo que no hay reloque, hay funeral de un miro en mi toro. Ya tú sabes, DJ Seba sonando